buen día y bendiciones hoy en los deportes con filillo tv show sigue mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete dale a la campanita dale a me gusta comente y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños que le entregamos mochila con utiliculares los jóvenes adultos utilicados deportivos ancianos comida ropa pamper y muchas cosas más recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que dio por nosotros para ayudar a los más necesitados en el fútbol soque en españa en inglaterra en vorderliga no hay partido en ninguna liga europea pero en la mls dallas enfrenta colorado a las 8 y 30 de la noche nesville se enfrenta new england a las 8 y media de la noche y la galaxy se enfrenta a su ley a las diez y media de la noche esos son los partidos para hoy en la mls que no hubo partido ayer en la nhl en la nhl coyote venció 4 a 3 a derbies y penguin 4 a 0 a capital los partidos para hoy en la nhl flyer se enfrenta senator a las 1 de la tarde panel a los jets a las 4 de la tarde predator a brin a las 7 de la noche will a maple leaf a las 7 de la noche blackheart a canadian a las 7 de la noche lenin a raven a las 7 de la noche flamel a penguin a las 7 de la noche ranger a blue jacket a las 7 de la noche servery a islander a las 7 y media de la noche clacken versus blood a las 8 de la noche cano versus oiler a las 10 de la noche dog versus golden knight a las 10 de la noche avalancha versus shark a las 10 de la noche y huracanes versus king a las 10 y media de la noche esos son los partidos para hoy en la nhl porque no hay partido de fútbol soccer ahora en en la nfl en la nfl en la nfl no hay partido hoy no hay partido hoy hay partido mañana no hay partido hoy así se encuentra en la nfl en la mlb medio liga de béisbol no hay partido hoy empieza a la serie de los rangers y los rangers de test y los astros de houston empieza mañana desde las 8 y 15 de la noche para que vayan teniendo presentes los partidos para que vayan teniendo partidos los partidos en los amistosos del fútbol soccer en los amistosos del fútbol soccer internacional friendly japón venció 4 a 1 a canada su corea venció 4 a 0 a tunicia catal irá empataron a 0 pero catal ganó en los penales 6 a 5 sudáfrica y es guatini empataron a 0 arabia saudí y nigeria empataron a dos goles por equipo nueva zelanda y congo empataron a un gol por equipo irán venció 3 a 1 a yordania inglaterra venció 1 a 0 australia vanuatu venció 1 a 0 a papua unua guinea a las 3 y 3 a las 3 y 3 a las 3 de la tarde juegan estados unidos y alemania en la europa champions qualifin a se vayan venció 2 a 0 a estonia belguín que bélgica 3 a 2 a austria y zelanda y lucemburgo empataron a un gol bosnia género venció 2 a 0 a lichtenstein francia venció 2 a 1 a netherland portugal venció 3 a 2 a eslovaquia y grecia venció 2 a 0 a república irlandesa esos son el la europa cualifin en la champions cualifin ya hemos hablado de los deportes o el fútbol soccer que tienen que estar pendiente todo tiene que estar pendiente en los deportes porque le damos todas las informaciones de todos los deportes aquí en nuestra plataforma de filillo tibicho ahora cuando usted quiera ponerse bello elegante solamente tiene que visitar a gel u límite unice salón anel en la 140 post avenue westberry new york 11 590 el cico y te puede comunicar al 516 470 09 80 con su propietaria ahí te hacen tus uñas tus hijas y tu pelo el mejor salón para ponerte bello elegante es gel u límite unice salón o te quiera comprar su casa que en nueva york solamente tiene que llamar a raymond basque al 7 18 66 2 91 91 o hariel peña al 6 4 6 3 5 8 0 0 7 38 ahí usted puede comprar su apartamento o su casa en brooklyn en bron en queen en manhattan cualquier área de nueva york ellos son la mejor opción para comprar tu casa o tu apartamento llame a raymond basque o hariel peña para comprar tu apartamento o tu casa en el béisbol de la grande liga se ha hablado mucho de los jugadores que están llegando llegando a que han llegado a la semifinal de de la post temporada y se habla que el jugador de los philly de philadelphia nick castellano se convirtió en el primer jugador en la historia de post temporada con múltiples honrones en juego consecutivo múltiples honrones en juego consecutivo lo ha logrado en la nba en la nba para los seguidores de la nba usted sabe que está jugando la pretemporada en la pretemporada el equipo de los guardias venció 129 por 125 a los ángeles lakers donde el mejor el mejor jugador del partido lo fue jonathan comiga con 26 puntos y por los lakers que fue estar un print con 17 puntos ahí están los mejores jugadores del partido que saben que eso es pretemporada los spools vencieron 120 a 104 a san antonio san antonio pula hicieron 120 a 104 al miami el mejor jugador del partido lo fue víctor guenbeñama futuro novato del año el francés y por miami jamar kain con 24 puntos me evito con beñama tiró de 15 10 de campo y de 2 en tiro libre es la 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 expectativa que todo el mundo espera que es la expectativa que todos están esperando en la nba en la pretemporada miren cómo van los partidos atlanta con dos ganados cero perdidos la conferencia del este orlando con 2 y 0 washington 2 y 0 toronto toronto 1 y 0 new york 1 y 0 boston 2 y 1 miwoki 1 y 1 brooklyn 1 y 1 chicago bull 1 y 1 y detroit pixton 1 y 1 miami 1 y 1 clima 0 y 2 charlotte 0 y 2 philadelphia 0 y 2 indiana 0 y 2 recuerden que eso es pretemporada eso no vale para cuando empieza la temporada en la conferencia del oeste golden state warrior 2 y 0 houston 2 y 0 minnesota 2 y 0 memphis 2 y 1 finis 2 y 1 los ángeles lakers 2 y 2 los ángeles clíperes 1 y 1 y 1 y utah y un 1 y 1 denver 1 y 1 portland 1 y 1 o que sí tóndel 1 y 1 san antonio spool 1 y 1 sacramento 0 y 2 new onland 0 y 2 y dallas 0 y 3 es el standee para que vayan sabiendo el standee de los equipos de la pretemporada en la nba en la nba también el jugador james harden dice que su relación con la directiva de los cíceres es irreparable cuando me cambiaron aquí lo único que pensaba era que quería retirarme como un cíceres como un philadelphia 7 y cíceres quería estar aquí retirarme como cíceres y la directiva no tenía eso en sus planes futuros eso es lo que dice james harden y ahora está deseando irse del equipo porque miren lo que le han hecho le han traído pero uno de los jugadores que está viviendo con su ex pareja con la ex pareja y ya tienen hasta hijos pero esas son las situaciones de los deportes la gente tiene que entender que todo eso pasa normal que eso es normal en el mundo pero aquí tenemos que decirle la cosa a la persona como son ustedes saben que se acerca el día inaugural de la temporada de la de la lidón república dominicana el béisbol de república dominicana han presentado ya la copa una copa muy muy bella y será reconocido ese torneo a orfelina morillo cuando se habla de crónica deportivo se nombra está 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 escrito con la letra redonda una trayectoria llena gran de grandes logros y cuya labor sirvió de referente de la comunicación deportiva eso es verdad esa fue la primera mujer que le dio el nombre de deporte a los deportes en república dominicana razón inválida para el consejo de directores de la liga de béisbol profesional de república dominicana lidón dedique el torneo 2023 2024 en opción a la copa van reserva a doña orfelina morillo pionera de la crónica deportiva femenina dominicana eso es una realidad y las cosas se están poniendo interesantes los equipos de los toros de las estrellas las águilas el liceo y el ecogido y los gigantes siguen preparándose para el torneo que solamente le faltan días para empezar ustedes saben solo solo le quedan días para empezar el torneo de la república dominicana la lidón donde todo el mundo espera yo soy de la romana es decir me pertenece mi equipo de los toros del este somos de los toros del este y somos de las romanas y vamos a hacer el toro lío a todos los equipos que se nos pongan al frente porque venimos con todo este año venimos con todo a derrotar a cualquier equipo que nos vaya a enfrentar en en el torneo del alidón ya lo saben en las semifinales del tbs en las semifinales del tbs como le dije ayer se jugaba el comienzo de las semifinales de san rafael rafael varia versus san carlos y mauricio va y ver su huella y le tenemos las informaciones le tenemos las informaciones mauricio va y venció 104 a 87 a huella del siglo como todos lo sabían porque el favorito de mauricio va y como todos lo sabían no sé eso no se descartaba todos sabemos que eso era algo que se esperaba porque el equipo a vencer en mauricio va y con este trabuco de los hermanos suero ma ma bautista ustedes saben uno de los mejores jugadores hoy en día del distrito nacional en el partido que todo el mundo esperaba el varia con su mejor jugador del partido lo fue luis santo con 28 puntos 10 rebotes y 4 asistencias el varia venció 82 por 64 a san carlos y la bujía la bujía inspiradora de san carlos que era jason valdez no pudo lograr ganarle al varia el varia con los menores como se le dice con los menores ganó ya su primer partido y se espera mucha gente está empujando que vayan a una final mauricio va y el varia muchos quieren eso otros quieren mauricio va y san carlos porque sabemos que eh ahí estaría un excelente una excelente final mauricio seguirá siendo el favorito para lo que están llevando anotaciones los partidos los partidos para hoy que no hay partidos sino el domingo es que hay partidos rafael varia versus huella del siglo un buen partido y el partido esperado eso es a las 4 de la tarde y el partido esperado san carlos versus mauricio a las 6 de la tarde ustedes saben que si si mauricio gana y el varia gana ese partido ya el próximo partido será para completar así que eh tienen que ganar hoy al siglo y san carlos para que la cosa se ponga buena uno y uno cada quien y se juegue ese último partido de clasificación porque aquí nada más veo el calendario de las semifinales un todo contra todo y un partido con cada equipo es decir que usted jugará tres partidos el que gane dos pasaría a a la semifinales a la semifinales a la gran final de el TVS eso es lo que me demuestra el TVS en en Moca el partido de San Sebastián ganó ciento ocho por noventa y cuatro al club Don Bosco y la cosa se pone cada vez más interesante eso es la final que se está jugando ciento ocho por noventa y cuatro San Sebastián ganó al Don Bosco la cosa se pone interesante en en el torneo de de en Moca bendición